¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper genial. Yo me encuentro demasiado bien. Estamos nuevamente aquí en Proyecto Lazarus, que la verdad que se me ha hecho un juego súper genial, entretenido. Y bueno, vamos a investigación a ver qué tal nos pasa por investigación. Este, creo que ahorita se va a conectar Shan con nosotros. Y pues bueno, vamos a... Espera, a que comience esto. Y vale, vale, vale. Bueno, ya estamos varios jugadores acá, entonces, este... Ahí está Shan. Ya llegó Shan. Creo que ya es Shan. Bueno, ya comenzó todo, chicos. Y a darle. Vamos a darle. Voy a bajar un poquito de volumen, porque sí lo tengo un poquito alto. Ahí está. Ahora sí, vamos a continuar. Me alcanza para esta 500. La voy a comprar. Ahí está. Ya me dijeron en los últimos... Ahí está Shanti. Ya me dijeron en los últimos comentarios, o en al menos el último... Ajá, de este juego. Que puedo, este... Prácticamente puedo... Mejorar mi arma sin cambiar de otra. O sea, la puedo mejorar. Entonces, dije, wow, eso está genial. Pero bueno, estamos empezando como que... Relax. ¿Sale? Ahorita está relax. Ahorita con un tiro los... Los acabamos, ¿no? Vale, de uno los acabamos. Ahorita somos genial. Y hay varios jugadores, entonces... ¿Cuántos somos? Ah, estamos... Somos muchos. Somos muchos. Entonces, está bien. Está genial. Está genial. Ahora sí, vámonos a... A por ellos. Vamos a... Aquí vienen unos. ¿Sale? Uno menos. Cargamos. Que hay que tener todas las... Bien, pasamos la primera ronda. La... Horda 1. Fácil. Vamos con la Horda 2. Y... A ver qué tal se pone, ¿no? Entonces se pone interesante. Me lata muchísimo. Este juego me late muchísimo. Demasiado. Porque es súper divertido. Me recuerda a Less 4 Dead. Vamos abajo. Aquí no veo a nadie, no veo a nadie. No, no hay nada por allá. No hay nada por acá. A ver, de este lado... Los escucho. Sí, los escucho. Claro. Puedo mejorarla. A ver. No, pero eso es para munición. Munición. Voy a cargar. Creo que ya los estoy escuchando, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Ah, con F. Entonces, era con F. Yo estoy ocupando otra tecla y era con F para... Para proteger ahí. Bueno, no sé exactamente cómo mejorar el arma. Ahí está. A ver. Retener para comprar munición. Pero no sé cómo, este... Metarla. Bien, ahí vienen los... Ya se lo quité, creo. A ver. Que voy a estar viendo mi teclado por ratitos para... Para checarlo. A ver. ¿Se cayó? Parece que ese se cayó. Bueno. No importa. Este de acá se cayó. Se cayó el zombie. Qué tonto. Uy. Escucho por ahí. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde. A ver. Por acá, aquí hay uno. Ahí está, uno. Uno menos. A ver, tengo un 950. Voy a guardarlo, la verdad. Voy a guardarlo. Cuando ya tengamos, este... Un poquito más de dinero. Uy. Un poquito más de dinero. Ya lo estoy ocupando para comprarme un arma poderosa. Shanti lo que veo es que tiene un arma muy potente, eh. Ahí está. Uy. Me lo gano, me lo gano. Vamos a continuar. Uy, la escopeta, pero no. La escopeta que así no me late. O sea, es poderosa. La escopeta es poderosa. Pero no me ayuda. No me ayuda, sinceramente, porque soy muy pésimo. En cuanto a... A la escopeta. De cerca está chido, me ayuda mucho. Pero de lejos, la verdad... Pues no me ayuda. Necesito un arma que sea... Potente de ráfaga. A ver. Ya están llegando, ya están entrando. Sale uno menos. A ver. No, hasta ahorita está bien. No se han abierto las demás compuertas. Y... Ya voy viendo uno para acá, a ver. Sale uno menos. Yo le dije, ¿eh? Yo le dije, ¿qué pasó? Ah, que ya aguantan más, ¿no? Cargamos. Uh, muy buena, Sean. Me cubrió Sean, ¿eh? Me cubrió, me cubrió muy bien. Muy buena. A ver. Sale uno menos. Vamos a continuar y vamos a ver qué más. A ver. No sé, voy a... No sé si comprar municiones para esta... Uh. Si comprar municiones para esta arma... O esperarme a... A que encuentre una mejor. Y guardo ese dinero. No, no, no pude, no pude. A ver. Vamos de este lado. Ah, carga, carga, carga. Es que sí se tarda mucho en cargar, ¿eh? La verdad. Vamos a... Uy. Cambia. Bien. Carga. Carga, carga. Carga. Uh. Vale, 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 vale. Hay que ayudar a Shanti. Todavía ya podemos, podemos. Sí, sí, podemos. Ahí está, listo. Sale, sale, Sean. Parece que se están atascando, ¿eh? A ver. Vamos a recargar, vamos a tapar acá. Y ya pasamos a la siguiente horda, chicos. Yo creo que nos está yendo bien. Pero pues esto se va a complicar más y más. Entonces, este, hay que estar a... A ver. A ver. Por ahí ya no veo nada, no. Si veo que ya están golpeando... Ah, sí, ya están golpeando, ya están golpeando. Bien, ya puse. Ahora sí. Vamos a recargar acá. Cargamos, bien. Ya se abrieron las puertas de acá. Y acá ahí vamos a usar armas más poderosas. A ver. Sale. Seguimos, seguimos. Vamos a explorar. Que luego este mapa como que me pierdo a veces, ¿eh? A ver, ¿cuánto me da? Alimenta... Ah, debemos de activar primero esto para poder utilizarlo. Entonces, vamos a seguir buscando un poquito más por acá. A ver, aquí hay más. Sale. Ya se llegue allí. A ver. Estamos recuperados más que es nadie. Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Oh, 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 oh. Sale, sale. Yo la revivo, tú, tú. Sale, sale, sale. Necesitamos más armas. Uh, la larga. A ver. Ahorita la rescato, ahorita la rescato, ahorita la rescato. No, se fue. A ver. Sale, vamos a... A ver, ¿quién más falta? Voy, voy, por ese ante, voy, por ese ante, voy, por ese ante. Pero primero me curo. No, 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 no. Uh, qué salvada. Qué salvada. Tenemos que buscar ahora por armas, por armas. A ver, quítate, quítate. Pues, vamos a buscar, chicos. Ahora sí, vamos abajo, vamos a buscar más. Y de las mejores, de las mejores. Ya no tengo nada de esto. Tengo que comprar una por ahí. A ver. No sé si compro esta. Creo que sí la voy a comprar. Creo que sí, a ver. Sí, ahí está. Por lo menos me va a ayudar. No me gustan cuando tiran así automáticamente. Ahí está. Porque es mucho gastadero. A ver. ¿Y por Shanti otra vez la atacaron? A ver, Shanti, quítate, quítate. Quítate, 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 quítate. A ver. Ahí está, salió. Seguimos. Vale. Esto, nada más poderosa. Ya estamos sellados acá, ya se llegue. Se va a poner más difícil, lo sé. Parece que ahora sí están atacando a Shanti. Le estamos haciendo un montón, eh. Uy. No, no cargó esta cosa. Ahí está. Ahí está. Lo siento, lo siento. Ya te cuido, ya te cuido, ya te cuido. Uh, ahí viene más, ahí viene más, chicos. Ahí viene más. Cambia, cambia de arma. Cambia de arma. No, no. No sé si la podamos grabar, no sé. A ver. Creo que no, eh. Creo que no, creo que no. Tenemos que ayudarlos. Uy, ya lleva mucho, mucho, mucho dinero, pero bueno. A ver. Cargamos. ¿Quién sigue viva? A ver. No, no, creo que vengan por nosotros, pero bueno, vamos a ver. Un poquito más y si la podemos realizar. Pues creo que... Ahí está. Uh, qué buena onda. Ahí está otra arma, una poderosa. Tenemos que activar la palanca. Que no me acuerdo dónde estaba. Ah, ya tenemos aquí acceso. Vamos a entrar y a buscar armas. Oye, esto no había cargado, eh. A ver. Uh, si me pide mucho dinero. 250, pero bueno. Uh, la la. La limitación. Vamos a ver. Busquemos, busquemos. Armas poderosas. Esta. Esta, esta. Uh, la la. Ahora sí. Con esa me quedo. Debemos de prenderlo. A ver. No, no sé dónde, dónde lo tenemos que prender, pero por acá tiene que ser. A ver. Mi duro necesita, necesita revivirse. Bueno, ahorita, ahorita vamos, porque estamos ocupados acá. Uh, la la. Uh, la la. Esta, esta está potente, eh. Esta potente. Tiene un poquito al ojo, pero está potente. A ver. Ahí está. Uno más. Uh, mucho cazadero de munición, pero bueno. Y ninguno le dio. Bien. Tenemos 600. A ver. No. Esta, no sé. A ver esta. No creo que me convenza. A ver. Tengo, o sea, tengo muchas balas de esta, pero no voy. Como que no me ayuda. No. Tira un poquito a lo loco, eh. O creo que no le puse ni miedo. Uh, qué buena. Necesitamos buscar una más potente. Una mejor. Sí, es que se tira muy a lo loco en esto. A ver. Vamos atrás, 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 atrás. Necesitamos buscar otra. Una a una que esté muy buena. Ya llevo 8 mil, o sea, tengo muchísimo. Pero no sé dónde está la de orientación. Corre, 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 corre. Muévete, muévete. Vamos a buscar otra, a ver. Otra, otra arma. Igual y... Y no encontramos todavía la que queremos, pero esta se ve buena. A ver, ¿está? Sí, esta. Creo que esta se ve bien. Mmm, tira muchos, pero bueno. Creo que está mejor que la otra. La otra está como que más alocada. A ver. Continuamos. Vamos a ver qué tal. Y voy a comprar más punición. Bien. O sea, todavía tenemos dinero. Eso es lo de menos. Todavía tenemos. Pues de eso no me preocupo. Vamos a ver. Ok, ok. Bien, vamos a... Yo creo que vamos abajo. Donde nos van a aparecer más. No, no, no. No sé si le di. Creo que sí le di. Ahorita voy a revivirlos. Ahorita voy a revivirlos. Primero voy a sellar. Si no sello, no podemos hacer nada. Prácticamente. Ahora. Voy por ellos a revivirlos. Morre. Corre, 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 corre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, pero están hasta allá. Tal vez sí, sí llego, ¿eh? Uh, entró uno nada más. Voy a recargar uno. Creo que sí llego, ¿eh? Creo que sí llego. A ver. Sale, 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 sale. Un poco más, un poco más. Vamos un poco más. Ahí está. Bien. Volvemos al inicio. Al inicio. Corre, 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 corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Agarra eso, agarra eso. Y vámonos, vámonos, vámonos. Vente, vámonos. Vámonos. Vamos al otro, vamos al otro. A ver. Voy a cerrar, voy a seguir. Ahí está, vente, vámonos. Ya lo rescaté. Es una asistencia. Vamos a alimentar. La alimentación, bueno. Activar. Ahí está. Uh, uh, uh. Oye, este de acá no hace nada. A ver. Está como que de muy flojo, ¿no? Está como flojeando mucho. A ver. Vamos a continuar un poco más. Ya vamos a la orde 8. Esto es una más potente, chicos. Es una arma más potente todavía. A ver si ya nos liberan esto. No, creo que no. Bueno, creo que sí. Pero necesitamos activar todas estas compuertas. Vamos a ver acá. Uh, y todos acá. Vale, vale, vale. A ver. Vale, vale, vale. Yo creo que... Bueno, ya se está poniendo complicado, sí. Sí, definitivamente ya se está poniendo complicado. Ya me cerraron esta puerta. Tengo que moverme. Y por acá todavía no. A ver, yo creo que aquí me voy a cubrir. No puede ser. Bueno, ya las activaron. Voy, chicos. Voy a pasar, voy a pasar. No, 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 no. Ah, no puede ser. Es que... Hay pocos que dan asistencia. Los demás como que no les interesa. Entonces... Así no se puede. A ver. Vamos a ver si vienen por nosotros. Si no... Uf, creo que... Llegamos hasta la ronda 9. Y es que si no dan asistencia... Prácticamente no podemos hacer nada. Al menos que encuentren una de esas bombas y destruyan a todos, volvemos a revivir. Pero vamos a ver si nos podemos transportar. No creo. Ah, no, no podemos. Ah, no, sí puedo. A ver. ¿Puedo? ¿Puedo? No creo. No sé. Creo que no. Creo que no puedo. A ver. No van a pasar por nosotros. Y yo creo que ya estamos dando las últimas. Somos muy pocos. No, ya... Ya fuimos, chicos. Ya fuimos. Estaba difícil. Era complicado... Aguantar más, ¿no? Bueno, aguantamos la ronda 9. Que estuvo bien. Creo que no me quejo. La verdad, estuvo genial. Y... Uf. La verdad, me gusta mucho este juego de Proyecto Lazarus. Tienen que probarlo si no lo han jugado. Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, Vanita. Espero que les haya gustado. Sin más que decir. Un super like. Y nos vemos en el próximo video. Denle like. Y nos vemos. Bye.